Pues sí, he vuelto con un nuevo vídeo, y no tuvieron que esperar demasiado como para pensar de que me fui de Youtube. Discúlpenme por favor. Ni me fui de Youtube ni nada parecido, pues como todos saben, Youtube es un lugar de entretenimiento que nos quita mucho tiempo, y a veces nos suele pasar de que nosotros le ponemos más atención a nuestro teléfono que a nuestro canal de Youtube. Pero si tú eres de esas personas que se están burlándose de mí, por lo que yo dije. Te pediré amablemente de que te dejes de burlarte de mí, o no quieres que te dispare frente a tu novia. Se los diría si es que tuvieran novia. Pero bueno ya dejándome de bromas, que de seguro no les causo gracia, hoy les traigo un creepypasta que yo creo que ya lo conocen, me refiero al juego que es muy popular hoy en día, y no quise desaprovechar esto, pues son uno de mis juegos favoritos de la plataforma, me refiero a nada más ni nada menos. Que Frida y Night Funkin. Y el que me envió su creepypasta en los comentarios, fue Tiago Schatz, saludos para ti. Sin más que decir. En 3, 2, 1, 2. Existe una leyenda urbana, que hace unos cuantos años se habla tanto de este suceso tan aterrador. Pues la leyenda va así. Todo comienza en donde Boyfriend estaba practicando en el escenario para un espectáculo que iba a dar. Mientras cantaba, sale un bicho en la oscuridad de la tela del escenario, Boyfriend lo ve, pero a él no le da importancia, y que sigue cantando. Pero el insecto se acercaba a Boyfriend, Boyfriend estaba curioso de por qué ese insecto se acercaba hacia Boyfriend, pero decide mejor pisotearlo y así matarlo, y sigue practicando. Pero extrañamente al insecto muerto, le salía sangre roja brillante, a Boyfriend le ponía curioso esto, pero la sangre del insecto ataca hacia Boyfriend, y que se mete en la boca del chico, hasta que él intentaba escupir esa sangre del ser, pero no podía, ya que se lo tragó por completo, hasta que Boyfriend le dolía mucho la cabeza, gritaba de mucho dolor, hasta que vino Girlfriend, diciéndole de qué pasa Boyfriend. Pero Boyfriend al final muere. Girlfriend estaba llorando demasiado por su amado, pero aparece Dad, o sea el padre de Girlfriend. Le pregunta a Girlfriend de por qué estás llorando, pero Girlfriend le responde, de que Boyfriend murió, pero no sabe de cómo fue que le causó para que muriera. El padre estaba como triste, pero en el fondo estaba feliz de que Boyfriend ya se había ido de este mundo. Pero de repente, el cabello de Boyfriend se le pone a un tono oscuro, hasta que le arranca los ojos a Girlfriend, y rompiéndole el cuello. El papá de Girlfriend se asusta de lo que hizo Boyfriend endemoniado, hasta que ahora se pone muy triste de su pequeña hija. De pronto, Boyfriend usa la sangre de Girlfriend para dibujarse una estrella al revés, y con una voz endemoniada le dice a Dad, o sea el padre. Tú. Tú eres ese tipo de personas que le gusta ver sufrir a los demás, tan solo te importa la fama, eso es lo que tú quieres, quedarte con toda la fama para ti solo. Pero ahora esto se acabó, ya no más de tus estupideces. Morirás. De pronto el padre decide mejor irse, hasta que Boyfriend lo persigue, hasta que Boyfriend se genera un cuchillo en su mano derecha, hasta que le entierra el cuchillo al padre por la espalda hasta atravesarlo. Y después Boyfriend le diría, que aún no aprendes, aún no sabes hacer el bien, mejor te mato. Hasta le mete su cuchillo en su cabeza del papá, hasta arrancándolo de su cuello, y así dejar el cadáver tirado en la calle. Luego seguiría matando aún más, destripando a los que se había enfrentado en las semanas anteriores. Se dice que el lugar en donde se iba a hacer el concierto, ahí estará Boyfriend esperándote con sus esclavos, para así volverte uno de ellos. Así que mejor, tengan cuidado, porque si no, su destino será horrible. Bueno eso fue todo, saludos para ti Tiago Schatz. Ya hace mucho tiempo que no subía un vídeo, pues yo cuando estoy en Youtube, me distraigo tanto que hasta dejo el canal muy olvidado que un esqueleto como yo. Pero bueno, si les gustó no olviden darle un pulgar arriba, compartanlo con sus amigos y amigas para que vean mi contenido, si eres nueva o nuevo, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo, que me hizo este bonito dibujo, me gusta de como lo dibujo, me veo bien padre. Eso fue todo, nos volveremos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!